Bueno, tenía unas cuantas semanas sin batear contra piche, ayer tuve la oportunidad de hacerlo. Tenemos una pieza importante para el equipo y que para muchos fue sorpresa la pronta incorporación de Renato Núñez, uno de los jugadores más importantes y más esperados para el equipo. Renato, bienvenido a Rumba Magallanera, un placer tenerte de nuevo aquí en Venezuela. Muchas gracias, gracias por la buena, la grata bienvenida. Para muchos es una verdadera sorpresa que estés desde el primer día, se especulaba porque tú mismo hacías la publicación en Instagram de que estabas entrenando, etiquetaste al equipo de los navegantes del Magallanes. Cuéntanos cómo ha sido ese proceso de contacto y qué te ha motivado para regresar a Venezuela. Bueno, creo que fue el tiempo que pasé, pasé bastante tiempo fuera, como se dice, de mi zona, alejado de mi familia porque estaba en Japón. Entonces ya de eso un poco más de la mitad de la temporada tenía esas ganas de jugar aquí en Venezuela y creo que gracias a eso fue que vine aquí muy temprano para participar, por favor de Dios, ganar otro campeonato. ¿Cómo te sientes físicamente para afrontar esta nueva temporada? Bien sabemos, bueno, estás desde el inicio, vimos que tomaste unos cuantos turnos en la práctica de bateo, el día de ayer de igual manera, pero ¿cómo te sientes a nivel de tiempo, de time, parado en el cajón de bateo? Bueno, tenía unas cuantas semanas sin batear contra piche, ayer tuve la oportunidad de hacerlo y bueno, voy a seguir yendo al bullpen, traqueando y eso para estar listo, como se dice, lo más rápido posible. ¿Te sientes ya en condiciones a partir del día de hoy o se va a esperar un tiempo más prudencial para que te incorpores directamente al equipo? Bueno, todavía no he hablado de eso 100% cuando me voy a incorporar al equipo con el manager y el genente, pero si es por mí, ya yo me paso uniformado hoy. La verdad tengo bastantes ganas de estar aquí con el equipo y bueno, por eso estoy aquí desde temprano. Sabemos que has tenido participación en Grandes Ligas, estuviste recientemente en Japón, pero cuéntanos un poco más a nosotros y a los fanáticos de Rumba Magallanera, ¿cómo es la experiencia en ese clubhouse con Javier Molina? Sabiendo que es una figura tan importante a nivel mundial del béisbol, 19 años en Grandes Ligas y bueno, ahora tenerlo como manager. Sí, bueno, pienso que es un honor para todos los venezolanos, de tener una figura así como Javier aquí en Salón de la Fama. Y bueno, todos los muchachos súper contentos con él y él también muy contentos aquí con nosotros. El tiempo que he podido hablar con él me pareció súper bien y yo creo que va a mover las piezas muy bien para nosotros este año. Para finalizar, Renato, ¿cuál es tu proyecto para esta temporada? ¿Tienes algún tipo de limitaciones? ¿Hasta dónde piensas llegar con el equipo? ¿Cuál es ese panorama que ves? Queda campeón. ¿Y tienes algún tipo de limitación? ¿Vas a estar con el equipo hasta donde llegue? Queda campeón. Palabra de Renato Núñez, entonces un saludo para toda nuestra fanaticada de Rumba Magallanera a través de 94.7 FM. Un saludo para todos y bueno, vengan para acá para el estadio, apóyennos, que vamos a tener un buen show aquí para ustedes. Renato Núñez para ustedes, Adrián Ponilla, este servidor, muchísimas gracias. Gracias por vernos. Si te gustó este video, suscríbete al canal de Tiempo Extra RD. Activa la campanita para más contenido deportivo. Síguenos en las redes sociales como arroba tiempo extra RD y encuéntranos en Google Play como Tiempo Extra RD.